Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Far Cry 4 Bienvenidos a Kirat Seguimos con nuestro AJ Gael Seguimos aquí al pie el cañón Intentando detener a la tiranía de Pagan De Pagan, perdón Bueno, por supuesto, daros las gracias Por estar otro día más aquí Al otro lado de la pantalla Haciéndome compañía a mí y a AJ Este episodio será un poquito de exploración Vamos a hacer alguna misión secundaria Que no hayamos visto Vamos a liberar algún campamento No sé, vamos a cazar sobre todo Porque tenemos que hacernos la bolsa Hay la pistolera, dale con la bolsa Madre mía La pistolera no, la cartera Pero pistolera también He dicho pistolera porque también quería intentar Llevar ya las cuatro armas Que nos hacen falta Entonces Vamos a ver Yo me he puesto a grabar justamente después De la anterior No he editado nada Vamos a ver Tengo marcado ahí algo ¿Y qué era? La zona de... De eso De macacos Vamos a pillar macacos Vale Pero... ¿Hay algún sistema de transporte? Sí El ala delta mismo El ala delta mismo Sí señor Vamos Como mola este juego Tío Como mola Vamos a ver si tenemos suerte Encontramos Encontramos macacos Que no serán fáciles De... Bueno Bueno Tío Cuidadito Uh Uy 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 A ver Hay algún animal por aquí Que no sea un rinocelonte Es que quiero probar ese arma tío Tiene buena pinta eh Y a ver el otro Mira macacos Bueno Que jodidos tío He matado a algunos Sí Y el de macaco a Sam Me falta uno eh Los cabrones corren que no veas tío Ey Vale Pobrecillos tío No me gusta esto Pero bueno Ya podemos crear A ver Podemos crear que Eh Vale Me falta Para esto me falta una De estos de rattle Y aquí Hostia me queda uno Pensaba que eran dos Tío O sea que uno ya lo tenía Vaya mierda tío ¿Dónde estarán tío? Hostia como va este arma eh Otra vez con las águilas tío Bueno tío Me falta un macaco ahora Pero Un momento Estamos en la Hostia Estamos en la zona Claro tío 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 Mira Mira Mirad 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 que bonito Bueno no se si será muy bonito Un águila Un águila Bien Bien Muy bien Vale Pues vamos a crear la cartera Por fin Hostia Esta ya va a ser más complicada eh Cuatro piel de rinoceronte asiático Bueno Eso lo vamos a dejar un poquito para adelante A ver Vamos a mirar a ver que podemos hacer por aquí Habilidades Tenemos cuatro puntos Vamos a pillar este Ya que Vale Vamos a aprender esto ya que estamos Esto que es Ya puedes comprar flechas explosivas Flechas de fuego Y mejoras explosivas adhesivas en tiendas Hostia las flechas explosivas Que recuerdos me llevan tío Bueno a ver Esto es saquea automáticamente No Inicio una animación sobre un enemigo Luego pulso para el cuchillo Hombre este está bien Vale Y me queda un punto Que lo vamos a utilizar para Apunta y dispara con cualquier pistola Mientras mueves un cadáver A ver El problema es que tengo que Para hacer estas Desbloquear estas Estas no pasa nada Porque es que tampoco muevo Demasiados cadáveres Y menos con una pistola Pero bueno Vamos a ver Ya que Vale vamos a ir a ver al mapa Vamos a ver Donde podemos ir Eh no Aquí hay una máscara Vamos a hacer la de La del Ojo por ojo Que aún no lo hemos hecho Si Vamos a ver que hay Eh Vender Venta rápida Si Vale Tenemos la cartera ya Para Para gastar O sea para Para que se llene Hasta un millón de rupias Reabastecer Si Y ya está Tenemos armas guays Abrimos Y vamos a ir al ojo por ojo Creo que es esto Un templo local Ha sido convertido En un famadero de opio Voy a eliminar con discreción Al comandante Quítale las plaques De identificación Y si puedes Esconde el cuerpo Para causar El caos Hostia mola tío Vamos a hacerlo Vale Tenemos que esconder el cadáver Además Muy bien Me diría bien un coche 1200 No vale vale Mate a tu objetivo principal Busca la placa de identificación Abandono el lugar Sin ser detectado Gano recompensas de bonificación Por deshacerte del cuerpo Las ubicaciones indicadas Mola 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 No es solo matarlo Es esconderlo y robarle Vale Vamos a traspasar el lago Hay el río Seguro que era yo El que mató a todos los soldados De la torre Vale Venga Guay A plena luz del día Eso no va a ser fácil Equipa la cámara Ya ya Sin ser detectado Necesito estar elevado Aquí no estoy elevado Para nada Tendré que quitarla Al comandante Estoy escuchando una ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto De poner un marcador? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, tío? Estoy escuchando una colmena Y me puede venir muy bien ¿Otra vez? Están aquí, tío A ver, tío ¿Quién es el comandante? Este es el comandante Vale Tenemos que ir a por él solo, ¿no? Vamos a ir tranquilamente Sin causar mucho lío Madre, tío Tampoco no lo cuento Cuidado, loco Cuidadito que me puede ver Cuidadito, loco Que las avispas Te han matado Mierda, abejas asesinas Abejas asesinas, tío Mola el nombre Vamos a ir por otro lado Vamos a ir por aquí Cuidadito Sin hacer ruido Y tranquilamente Vamos a poner los cuchillos Por si acaso Hay que intentar conseguir Que venga para aquí El... Hostia Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Hay que conseguir Que venga para aquí El de esto, tío A ver Uff Mierda Mierda, mierda, mierda Ven aquí, loco Saquea sin ser detectado Chapas Esconde el cuerpo Y tanto se lo voy a esconder Ya verás No sabía que uno Debajo del agua estaba Vamos a ir a por aquel de ahí Como molado, tío Ah, no No estoy bajo el agua, tío Ah, sí O sí o no No lo sé Ah, sí Así es Suelta Venga, pez Come Vamos Ah, no Se lo comen Pensad que se lo comían, tío Escapa de la zona Ahí ya está, ¿no? Vale Pues bueno Me he escondido el cuerpo, ¿no? Vale Muy bien Guay, guay, guay De puta madre, tío Vale, vale No te goriles Que la moto de agua Es de agua No de tierra A ver Bueno, muy bien Muy bien Perfecto Ya vamos a probar esa misión Que está guay La verdad Está muy bien ¿Qué más hay, tío? Qué desconocida Podríamos Seguir avanzando en el mapa, ¿eh? Estos puestos Hostia, tío Es que por aquí también, tío Seguimos para aquí ¿Vamos aquí o qué? Vamos a ir allí Va Vamos a ir allí Y vamos a despejar ese campanario Vale, esto es lo mismo de antes Pero vamos a ir allí Por supuesto Un coche no vendría ¡Hombre! ¡Un triciclo! Bueno, un triciclo Sí, es de estos Que solo tienen tres ruedas Tío, qué bueno ¡Cómo mola, tío! Hostia, me estoy asando, tío Empieza a hacer calor ya, ¿eh? En Semana Santa Madre de Dios, tío Voy con conducción automática ahora Gente Mira, 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 mira No toco nada No estoy tocando nada, tío Qué pasada, tío ¡Ay! Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando, tío? Están aquí ¡Buah! ¡Buah! A ver, tú Soy anormal, tío Quería hacer una vuelta desde arriba Y me he suicidado, tío Vale, vale, ya está Botellita de alcohol ¿Qué dices? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estoy escuchando un tigre, un leopardo o algo así A ver, tío La arma Aquí, gracias Hostia, es precioso, tío Es precioso el tigre, tío Pero... ¿Qué pasa, loco? ¿Te ha atacado un águila? ¡Ah! A ver Va algo para cazador, eh Creo que le he dado bien Bueno, tío A ver No sé Ha caído por aquí Pero no estará Porque la otra vez También disparé Y desapareció Cuando cae al suelo ¡Joder! ¡Fuera, hombre! Aún la leche ¡Hala! Para tocar malas Pelotas Plumas de águila milana Muy bien Pues venga Ya está Hostia Qué putada esto Las águilas te meten un susto Que flipáis, eh Hostia Tenemos una cosa de estas que gira, tío ¿Se puede girar? No A ver Tenemos que ir al campanario Venga Hostia Ese arma es genial, eh ¡Mira, tío! No se ve bien La estatua del Buda, tío Qué pasada, tío Hostia Y esto será un templo ¿Qué es esto? No lo pone Está oculto aún Cuidadito que en las alturas Me he aprendido Que hay más águilas Pero esto no se puede evitar O sea Si te viene una Te viene una Lo que pasa Que no lo ves venir No la ves venir Sí, claro Esa ahí arriba Buf Taller de reparaciones Vivat Más habilidades A ver ¿Qué pone aquí? Perdona por el olor Eh, Vivat No estabas aquí Y no podía esperar Esto ya me ha hecho perder Mucho tiempo hoy Algún cabrón Le habrá cortado los frenos A mi coche Se deslizó por la colina Y cayó al estanque De los jacks Chotu me ayudó A sacarlo Y me remolcó hasta aquí Perdona por el olor A jack mojado Y a excrementos Pero créeme Mi día ha sido peor Que el tuyo Llámame cuando esté arreglado Sabes que tengo dinero Para pagarte Viva el rock V, rabi Madre tío O sea que hay un Estanco lleno de jacks Y de mierda Y de excrementos Tío, anda que no Para un día redondo Sí señor Joder Todo porque alguien Subnormal Uy Le había roto los frenos Tío Creo que estos Me los evito Sí tío Hay que evitarlos Aquí mira Aquí vemos para engancharnos Sí Arriba Cómo mola tío Uff Hostia Ya empezamos tío Ey Franco eh Me ha parecido ver Una mira de francotirador Tío Míralo Está ahí arriba tío Hijo de perra tío Y se cambia de posición eh Hay que moverse Pero cuando él se mueva tío Porque ahora me puede ver aquí Y tanto se me puede ver O No sé si la voy a armar mucho Pero bueno Sí Quien no arriesga no gana Puedo intentarlo Espérate No se pira Puedo intentarlo Puedo ser tan salvaje De intentarlo Venga va Vamos a intentarlo Gente Oye No me llega ahí tío No me llega el Venga hombre Tanta motivada Vale Era más fácil hacer así Pero lo quería hacer con el arco tío Muy bien Vale Pues Vamos a ver Ey Nota del R A la atención del cabo Sin Cabo Nuestros exploradores han informado De un aumento de la actividad De la senda dorada en la zona Imagina mi sorpresa Cuando pasé por esta torre Y la encontré completamente desprotegida A juzgar por los restos Que se apilan por todas las partes Parece ser que tus hombres Lo han pasado estupendamente aquí arriba No permitas que los licores baratos de Tirta Te proporcionen una falsa sensación de seguridad La emanacia de senda dorada es muy real Pon firmes a tus hombres Larga vida al rey Min Teniento Randan Sándar Tienen miedo y todo de la senda Esto es bueno Muy bueno Muy bueno es Por aquí Pues quería hacerlo con el arco Por a ver si me daban el logrillo Pero no No he podido Es que era demasiado Demasiado flipada tío Hacerlo desde ahí arriba tío Hay desde ahí abajo Muy alto esto tío Aunque sea de francotiradores Tenga más alcance No he tenido suficiente Oye ¿Dónde coño se sube aquí? Las patrullas del ejército real Las patrullas del ejército real están para asegurar vuestra seguridad y la de que actan Se ven siempre al paso y evitar movimientos bruscos al acercaros a ellas Cualquier orden recibida de las patrullas del ejército real ha de ser obedecida de inmediato No hacerlo puede acarrear grandes consecuencias A ver Vamos a mirar aquí un momento a ver que hay Si hay algo interesante Alguna propaganda o... No me parece que no Vale Arriba A ver Vale Cervezas Tomates O... No sé Manzanas Vale Manzanahorias Bueno A continuación un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos Cállate 5 de 17 Muy bien Perfecto Taller de reparación de Vivat Esto ya lo hemos visto Humedal abandonado Casa de la familia Ray Continuación un mensaje Vale Listo Gratis en las tiendas Muy bien Nuevas actividades Vamos a ir a probar de hacer esta de aquí que llevo tiempo queriéndola hacer tío La de... La de la propaganda tío Destruir grandes cantidades de propaganda del ejército real en este encargo Vamos a probarlo Es esto, ¿no? Vale ¡No! Vale Al menos me lo da como liberado Bueno, es una forma bastante poco ortodoxa de bajar de un campanario Tirándome al vacío Pero bueno Vamos a por la misión esa que... Aquí Es lo peor, ¿eh? Soy lo peor, de verdad Pero bueno, ya está Suerte que había guardado Y no me ha pasado antes de liberar el campanario O sea, no me saca en otra punta, tío Uf Bueno, está ahí dentro, tío A ver ¿Quién viene? Cuidadito, ¿eh? ¿Esto qué son? Atapires ¿Dónde? Bueno, tío Bueno Bueno No, una piedra no Es que no tengo granadas, tío Joder, tío Como... Eran cinco lobos Y se han zampado al pavo este, tío Flipáis Bueno, se han pirado, ¿no? Parece Propaganda, tío Venga Ya llevamos once Bien De ciento cincuenta Casi nada Oye Pero ¿cuántos lobos hay aquí? Oye, tío A ver ¿Vais a hacer gastar toda la puta munición? Más Estoy escuchando aquí mismo Venga Coño, ya Pero un mordisco me lo he llevado Me tiro Voy a entrar aquí A ver qué hay aquí Y por eso Hermanos y hermanas Rabi, Ray, Rana, tío Muy fan de ese hombre Nunca debéis comer pastel de cangrejo en Kiran Soy Rabi, Ray, Rana Dios mío AJ Gale Que bien Que moderno Déjame estrecharte la mano, por favor Soy un tío moderno Te he estado observando Realmente estás haciendo un buen trabajo Así que Gracias, amigo Sí, soy yo La voz de Radio Kirat Libre Rabi, Ray, Rana Mira, tú peleas físicamente Pero yo lo hago con palabras Y ya sabes el viejo dicho La pluma es más poderosa que la espada Después de todo Soy como un Rush Limbog Pero con alma y conciencia ¿Y a cuántas más personas Aparte de peigan? A menos tendrás que combatir No te lo discuto Aún así Es lo único que puedo hacer desde aquí Difunto la verdad Bajo los humos a los mentirosos Pero alguien debe ensuciarse las manos Y fíjate en Chotu Bueno, vale Chotu es sucio Pero tampoco podemos hacer mucho Las únicas pistolas que usamos Son las de agua Y por eso tengo este programa de radio El de los hombros anchos Y los músculos Para luchar contra el mal Eres tú Has arrancado carteles de propaganda Y es genial Pero la maquinaria de propaganda De peigan Sube el ritmo Sus hombres Montan centros de propaganda temporales Y producen mentiras en masa Veinticuatro horas Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves este equipo? Pues lo construí yo mismo ¿Te crees que Chotu me ayuda? Vamos, míralo Tiene dislexia física y mental El tipo es prácticamente un inútil ¿Quién tiene aquí? Yo uso el equipo para sintonizar Los canales de radio del ejército real Y he conseguido localizar Uno de esos centros ¿Y quieres que lo deje fuera de servicio? Sensibilización, AJ Por supuesto Sensibilización No podemos dejar que peigan Siga contaminando a la población Con su mierda ¿Y esto Acabará con la propaganda? ¿Qué? Bah, ni por asomo Pero tranquilo Encontraré nuevos centros de propaganda Cuando aparezcan Y te pasaré los detalles Por ahora Deberías ir a hacer Lo que mejor se te da Elimina el primer centro Elimina el primer centro Tengo que volver Oye, gracias por venir Chotu, anda Hazle un chai Bayu Gochabaynavay Esto no es un hotel de primera Pero hacemos lo que podemos ¿Tienes calor? Pongo el aire acondicionado ¿Quién coño tiene aquí dentro, tío? Parece que estamos en Bahía de Guantánamo Lo siento Esto es un honor Un placer conocerte Eh, hemos vuelto Está sintonizando Radio Kiraz Libre Con Rabiray Rana Tenemos algunas preguntas De nuestros leales oyentes Esta es de Ah, Janina Nos escribe para elegirnos O Oye, tío Entre el señor Sifón Rabiray Rana Y la salsa esa Madre, tío Los nombres están súper currados Me hace muchísima gracia, tío Rabiray Rana, tío Es que Muy fan Muy fan Madre de Dios, tío Los nombres en general aquí Bueno, deben ser así Pero es que me hacen gracia, tío No sé qué queréis que os diga Un kilómetro, eh Vamos a pillar el coche Ha tomado una aldea cercana Para establecer un campo de propaganda Vale Destruye todo el equipo de propaganda A ver, un momento Vamos ¿Dónde cae esto, tío? Aquí Puf Hay un puesto ahí, eh Vamos a ir por la derecha, tío Vamos a ir por aquí Aunque me marque por ahí, tío Paso, tío Pero aquí no hay ninguno, tío Oye, tío ¿Por qué me choco Con todos los malditos objetos, tío? No, si ya verás, tío A ver, tío No es tan difícil Sanford Yo quería ir campo a través Pero bueno, al final nada Vamos bien, vamos bien Ay, empiezo a hacer un poco el sueño Pues está Impresionante este Far Cry, eh Cuidadito que hay El puesto ahí mismo, eh Vamos a ir por aquí Vale Vale Ya estamos casi, eh Vale Creo que va siendo hora de parar ya, eh Sí Toca parar aquí Hay que subir Destruye todas las herramientas de propaganda Vamos a ver ¿Cómo lo destruyo, tío? Con granadas Con dinamita Mierda Se me esconde, tío Y alguien me ha visto, eh No sé quién Oye, ¿dónde está el otro que se ha metido en la casa? ¿No aparece? Es que estoy en una posición muy ventajosa aquí arriba, tío No quiero bajarte No quiero bajar, tío Perfecto Se han visto, lo han visto, lo han visto, lo han visto Pero bueno, tranquilos Es de noche Es de noche Hombre, pues sí Hombre, pues sí Estoy yo Pero es que, joder El jodido no se Hay dos, eh Bueno, al menos dos visibles Llegaré o no llegaré Qué bueno, tío Qué bueno, tío Hay que cambiar de posición Putada He fallado aquí Me quedan tres flechas, eh O sea Se ha muerto casi toda la unidad Tuya Estáis desesperados ya, eh No, no, no he escapado Es que no había entrado aún ¿Entiendes? ¿Dónde está, tío? Mierda Bueno, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pavo, tío? No quería esto Quería cuchillos Pero bueno No quería esto Quería cuchillos, tío Pero bueno No, parece que no queda nadie ya, eh Vamos a intentar pillar las flechas Y ahora vamos a pasar a destruir eso Que no sé cómo coño voy a hacerlo Supongo que será con C4 Pero no tengo C4, ¿no? Ah, sí Hostia, tío Oye, ¿dónde? ¿Qué pasa? Que no me dejan seleccionarlo, tío Ah, vale Que tengo que ponerlo en algún sitio Vaya mierda, tío No sé cómo va esta movida Bueno, ya está A ver Poner C4 Detonar C4 Vale Vale, vamos a ponerlo Y nos vamos a ir un poco lejos Tres Dos Uno Muy bien Vale, muy bien Muy bien Hostia, me ha molado mucho el rollo Tío, desde C4, tío A ver, ¿qué más? Aquí había esto Hostia, tío Qué cantidad de impresoras, tío Mal ¿Qué más hay, tío? Esto Por la vía rápida Mierda Bajas múltiples Sí, señor Venga, hombre Que no me debéis nada ya Hijos de perra ¿Qué más hay? Vale ¿Qué me queda más aquí, tío? Arriba Debe ser arriba, tío Aquí, aquí, aquí Fuera, fuera Me quedan más cosas, eh Aquí Una Dos Y una pequeñita Ahí A ver, tío La caja del demonio Fuera, hombre Esto Ven aquí Venid aquí Venid, venid, venid Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Venid, venid Ya veréis qué gracia Uf Estoy rodeado, eh Cuidado Vamos Hostia, tío Tranquilidad, eh Unos escopetas Tela, tío Venga, hombre Hostia, este es un blindado, tío Bueno, tío Venga, motivados De la vida Hostia, tío Pero me falta una mierda Y ahora no podré, tío Venga Ya está No, no, no subas Destruye todas las herramientas Bueno, si me dejan Me falta algo aquí pequeño Y no sé qué es, tío El coche No se ha destruido Y ahora no puedo A ver A ver, tío Por favor Hazme caso No, no me hace caso Vale A ver, tío Tan complicado es Vale Vale, ya está Vamos Desplota Bien Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno, gente Vamos a dejarlo aquí ¿Qué os parece? Ya hemos hecho Unas misionitas Hemos cazado ¿Qué me dan? Vale Vamos a guardar Eh Hemos hecho misiones Hoy a este episodio Ha sido un poco de exploración De cazar No sé qué Ir a buscar más Hemos despejado un campanario También O sea, una zona del mapa Y hemos Hecho dos misiones nuevas Una de ojo por ojo Que es muy divertida No solo matar al capo Sino Matarlo Sin que se den cuenta Robarlo Robar las chapas de identificación Y esconder el cuerpo En varios sitios O sea, muy Todo un reto Muy bien mejorado Respecto a su antecesor Que Recordáis que solo era matarlo Y luego te podías pirar Y ya está Y luego este El de destruir Las zonas de propaganda La verdad es que Muy innovador todo Ya veis que Matando a los primeros enemigos Yo pensaba ya que estaba Pero no Vienen de nuevos Y tienes que ir destruyendo Absolutamente todas las máquinas de propaganda Que hay en el sitio Muy chulo Muy chulo La verdad es que este Far Cry 4 Es muy completo Y una pasada La verdad Y nada más gente Yo me despido ya Que ya es muy tarde Ya se me debe notar la cara Que estoy un poco atacansado Y Muchísimas gracias también Por el apoyo Por el feedback Por el feedback Que portáis cada día Aquí en mi canal Muchísimas gracias de nuevo Sois Amor Cuidaos mucho Y como siempre os digo Darle a like si creéis que el vídeo lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos en el siguiente episodio De Far Cry 4 Un saludo